Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Rearive En el video de hoy estaremos haciendo algunas batallas en el Battle Park, seguimos probando Digimon distintos Y aprovechando que es Semana Amarilla pues vamos a usar a High Endermon, ese será el protagonista de nuestro video Entonces, bueno, haremos ya esta ventana, 5 batallas, 5 o 6 batallas, no sé cuántas vaya a ser Creo que 5 porque tengo que recargar una vez mi estamina Por ahí todavía les debo el Showcase de Chaosmon, pero aún no tengo nivel 6 de su batalla Ayer le subí un nivel más, a ver si el fin de semana me dan alguna skill stone en el Dimensional Vortex Y creo que ya no me faltan muchos puntos para la Omni Skills aún Así que tal vez ya que lo tenga nivel 8 de Super Ataque y con Super Aweican 105 sería bueno hacer el Showcase Así que probablemente si a más tardar el fin de semana está eso Pero bueno, como les decía, vamos a hacer video de Battle Park Vamos a usar equipo amarillo, o bueno, alguno, en mayoría equipo amarillo Y este es el equipo que voy a estar llevando Tenemos a Chaosmon justamente Tenía anteriormente a Raymon Burst Mode, pero, pero Siento que me puede servir un poquito más Chaosmon Por la cuestión de que ya nos da el debuff de resistencia al daño a Tech Y aparte podemos meter el de defensa Y eso nos ayudaría a pegar mucho más Tenemos a Azulongmon, obviamente ocupamos este debuff de resistencia a los estados alterados Le puse las dos botitas también Tenemos a Heavy Lemmon para protegernos Tenemos a Omega Mon Alterese para ser, pues, más aguantador a nuestro equipo Y mucho más aguantador a Heavy Lemmon Y finalmente tenemos a High Andermon, que es el protagonista de este video Nos da Counter Rate, que no es muy bueno que digamos Pero la Main Skill es lo importante Porque es un Shock para todos Bueno, más bien es una técnica que le pega a todos y tiene un 40% de Shock Así que bueno, Azulongmon se vuelve unos 80% de Shock Eso es bastante bueno Y además en las Sub-Skill nos puede igual ayudar por ese 80% de Defensa Entonces es un equipo tanque Que se basa en estados alterados Y puede llegar a pegar algo fuerte Lo menos que todavía no tengo tan bien armado a mi Keyless Mon Ahora El problema aquí va a ser si nos enfrentamos a Lucemon Si nos enfrentamos a Lucemon probablemente estemos perdidos Y no sé por qué, pero Últimamente en esta semana De hecho me he encontrado mucho, mucho, mucho Lucemon Bueno, eso es de la semana pasada El 8% Probablemente haya más usándolo Tal vez por lo de la semana amarilla Porque se está usando muchos estados alterados Quién sabe, pero bueno Espero no encontrarme tantos Porque sí, es el Counter justamente Y más porque no llevo ningún Limpiador de Bu Entonces vamos a ver qué tal nos va Pues vamos a nuestra primera batalla Uff, perfecto No tenemos a ningún Lucemon en contra Aunque es muy, muy tanque el equipo El que nos vamos a enfrentar Perfecto Y ese Shock ¿Le metimos a todos el Shock? Sí, ¿verdad? A ver Sí, le cayó en todo Qué buena suerte Ni con Sakuyamón pasó eso Y eso que Sakuyamón se supone Tiene el mismo chance Vamos a hacer esto Ya se le va a quitar a A Heavy Pero la ventaja aquí es que O sea Vamos a tener un montón de resistencia Ese Heavy no nos va a hacer Pues nada Prácticamente no Voy a aguantar esa técnica todavía Sin moda defensa Y por si a alguien Se le va a acabar el Shock Pues bueno Ya no Y Rayos Qué molesta batalla La verdad Bueno Si me tocara en contra Prácticamente Pero Así es O sea Si no te enfrentas a Lucemon No hay ningún problema El problema es que Lucemon Neutraliza justamente Este equipo Porque no podemos meter el Shock Pero bueno Vamos a la silla Otro equipo Probablemente De Common Crimson Mode Perfecto Y tampoco trae a Luce Así que eso me agrada bastante Vamos a ver si de igual forma Podemos meter el Shock inicial ¿A cuántos fue? ¿A dos nada más? Si a dos Tampoco se va a tener Esto Lo bueno es que Uh Casi nos matan A nuestro Ray Lo bueno es que Paralizamos a Baycomón Que ese también Luego es medio molesto Más porque nos puede quitar La protección de Anticrítico Entonces Ya que está así No vamos a tener ningún problema Digo Tenemos un montón de defensa No hay críticos Es muy muy difícil Que vayan a bajar A nuestro Heavy Prácticamente Lástima No tiré la skill rápido Pero pues Ya estamos del otro lado Creo ya Si Al menos nos vamos a llevar 24 Me atonté Porque si nos hubiéramos Pido llevar los 28 puntos Pues hasta esto Vamos bien Vamos bastante Bastante bien Por hablador Ya nos cayó un Un luce Que es lo que no quería ver En esta batalla Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ya nos quitó el Anticrítico Con Heavy Pero Vamos a empezar A pegar No le hicimos tan mal daño Lo que me preocupa Es este Shine De aquí Este Shine Es el que Me está preocupando Algo Perfecto Ya les quitamos Ok Nos bajaron A High Y aquí va a ser El problema Bueno Ya bajamos Uno más El Shine No nos va Quemar Es lo que no quería ver Pero bueno Ay 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 Es que Luce Es el que completamente Aniquila esto No tenemos como Como limpiarlo Por así decirlo Cuarta batalla A ver que equipo Nos va a tocar Ah perfecto No hay ningún Lucemon Así que Estamos a salvo Estamos a salvo Vamos a ver Si podemos meter El Shock inicial Perfecto A tres Aunque Rosemon Por ahí puede complicar Si Es lo que me temía Pero bueno X, X, X Aún así podemos Ganar esta batalla Al menos le metimos El Shock A Baijumon Para ya no tener Un doble De buff Perfecto A los dos Y ¿Será esto Más que suficiente Para Rose? No, necesito tirar Un counter más O algo así Ya estamos del otro lado Me animo a hacer El Shock Al principio En lugar de tirar La main de Heavy Por lo mismo Que traigo A Omegamon al 13 La cosa Con High Endermon Es que obviamente No es tan resistente Pero es el único Que puede Por así decirlo Que da algo expuesto Pero bueno Ya hemos cuatro batallas Una de 28 Una de 24 Probablemente Esta de 22 O quien sabe Incluso 20 Porque decimos Porque no Porque el Bell Se pega fuerte Así que nos va a De haber ganado El daño Al menos si ganamos La 22 No vamos más Vamos a ver Si podemos errar bien Pues la última batalla Contra Hit City No quiero ver No quiero ver a Luce Un equipo de dragones Ok Ok Pues creo que no va a haber Mucho problema Aunque necesitamos meterle Shaka Eso es lo que quería Meterle Shaka Ahora Aguas Aguas con eso Vamos a hacer esto Y ya estamos Del otro lado Perfecto Perfecto Y aquí Por ahí Si nos faltó Un shot Entonces terminamos Con la main skill De alterés Y bueno No estuvo mal De hecho La cosa con este equipo Es que igual Depende a la suerte Lo vieron En la primera batalla Le metimos shock A todos O sea Prácticamente Ya teníamos ahí Asegurada la batalla Entonces Si tienes tiempo Igual Puedes probar este equipo Para sacar los 28 puntos Siempre O a lo mejor Bueno Si tienes un baijumón Si puedes sacar los 28 Porque ya con eso Limpias A Luce Yo porque no tengo Ningún limpiador Por eso no No llevo Porque no tengo Ningún limpiador Pero esto En vez de que A lo mejor Un baijumón Y que tu solumón Estén en un buen nivel Pues Puedes sacar los 28 Fácilmente Reseteas hasta que Le claves el shock A los 5 Y ya estás del otro lado Entonces No está nada mal No está nada mal La verdad High andermon Esta semana Por ahí también La subskill No la usamos mucho Pero ese Casi 80% De defensa Que puede darnos A todos los demás Digimon Puede ser Bastante bueno Incluso para Heavy andermon Puede ayudar A que aguante todavía más Entonces No es mal Digimon Para llevar justo En la semana Amarilla Inhabilitar Y además Defensa Súper 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 Entonces bueno Pues vamos a dejar Este video hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben que si les ha gustado El video por favor Dejen un muy buen like Déjenme en los comentarios Que les ha parecido Este equipo Si por ahí han probado A High andermon Esta semana O no Que otro Digimon Les gustaría Que probara Por ahí ya tengo otro Que está igual Para equipos de estados alterados Que es justamente Lo que he estado llevando Casi casi Puros estados alterados Es lo que les decía Azulogmon Nos da muchísima viabilidad Y combinado con Heavy andermon Que nos da protección Nos deja llevar incluso A Digimon Que son viejos Ya estaremos subiendo Otro video por ahí En lo que resta de la semana Ya saben que también Si les gusta todo este tipo De videos Si quieren mantenerse informados Pues les recomiendo Que se suscriban Y que activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Compartir Me ayudaría un montón Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Chau Chau